Bueno, a bueno, y por las malas soy muy malo No quisiste ser bueno, y ya ves lo que eres tu lugar Yo no quise ser malo, pero tú tienes la puta puta Y es que tú y yo de mí no te vas a burlar Oye, por un capricho, lloré que me quieras Y ahora las fiestas vas a placer, vamos a ver ese amor Adiós en ti a las venas Porque tú a mí se está pintando más adelante Y voy a hacer que tú y yo me pidas perdón Y me implores amor, delante de tu amada Si a mi espada te vas a ver Que si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estarlo Yo no puedo ver lo que dice Yo no puedo ver lo que dice Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aguerres No Ya no te haces No es imposible Ya no te amas Y me amas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cambiaste mis besos por un carro del año Y yo soy culpable de lo que ha pasado Y eres un pretexto para terminarlo Es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embriague las penas de mi sentimiento Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpia las lágrimas A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda ¡Left! ¡Derecho en otras palabras! ¡Derecho en otras palabras! ¡Estoy en la izquierda! ¡Ok! ¡Estoy en la izquierda! ¡Estoy en la izquierda! ¡Esto en la izquierda! ¡Esto en la izquierda! ¿Qué pasó a la izquierda? ¡Esto en la izquierda! Es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embriague las penas de mi sentimiento Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpia las lágrimas para esconderlo Increíble lo que haces yo ¡Esto en la izquierda! Derecho en la izquierda ¡Esto en la izquierda! Pantado con la izquierda ¡Pantado con la izquierda! Pantado con la izquierda Centro en la izquierda! .- ¡Esto estés ll ministry! Fen esas llaves Nos bres 무 buen curoooo campo Por eso En la izquierda No no ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!